Darksiders 3 Darksiders 3 A lo que me dijo Lo que me hizo favor de explicarme Será nuestro último rival Ahora, la curiosidad me llama ¿Qué pasa? Si cruzo esta puerta Probablemente cometería un gravísimo error Así que vamos a seguir de este lado Necesito seguir avanzando por aquí Porque el mapa me marca Que por ese túnel de ahí Justamente hay otro de los Pecados Capitales Pero mientras tanto voy a ver Que me encuentro por este lado Uno nunca sabe lo que se puede Mira, pedacito de adamantio Claro Útiles los pedacitos de adamantio Siempre Siempre, recuérdenlo Una de las cosas más útiles De este Ah, ¿y este de dónde salió? Ah, ya vamos a empezar con batallas ¿En serio? Ok, no tengo problema con eso Quería hacer este Pero no me salió ¡Pum! ¿Eh? ¿Qué hubo? ¡Pum! ¡Pum! ¡Hijo! ¡Qué bonito se ve! ¡Bonito se ve eso! Me gusta Cuando cae ese rayo Y salen todos reventados Hacia Los lados Ahora sí me conviene romper jarrones Porque ya me dan almas por Por romperlos Gracias al potenciador Que le pusimos al látigo Muy bien Espero que estemos cerca, ¿eh? Si estamos cerca del pecado Capital chance Y nos andamos aventando Dos en el capítulo de hoy Chance A ver ¿Por acá? ¿Qué hubo? Estos monos no me van a dejar Avanzar ¡Uy! ¡Uy! Vieron que cerca estuvo eso, ¿no? Vieron que cerca estuvo eso Primero me voy a echar Este grandote de aquí ¡Uf! ¡Aguas! ¡Aguas! Bien Por lo menos le esquivé bien ese ataque Bien Alguien me lanzó una flecha Ok, vamos a cambiar Vale Me están dando Me están dando Ya la regué Me caí aquí ¡Híjole! No puede ser Me van a matar Ok De aquí no me das Con permiso Ahí está Bien Bien caído Bien caído Ya me deshice de los arqueros Tuve que gastarme un descanso de Nephilim Porque sí me estuvieron atacando bastante Y no lo esquivé Que fue lo peor de todo ¡Uy! Ok Tenemos ahí un rojito Un rojito ¿Saben lo que eso significa, no? Rojito significa problemas ¡Vamos! ¡Qué buen bajado ese balón, eh! ¡Uy! Ok No debía haber hecho eso Va arriba Es que este de acá El chiquito Este es el que le está regando Bien Adiós Fragmento de adamantio Ese es más difícil de encontrar Y es Pero es igual O incluso más útil Que el pedacito de adamantio Porque cuando vas a mejorar tus armas A veces te piden pedacito de adamantio A veces te piden fragmento de adamantio O sea Son dos cosas completamente diferentes Acá acaba de caer algo Medium larger cluster O sea Tenemos más ánimas Según el radar Dice que tengo que ir por aquí Podría avanzar de este lado No Supongo que es una puerta Que tengo que abrir Pero desde el otro lado Ahorita no podemos abrir esa O sea Nos queda seguir avanzando por aquí Y en algún punto Podremos regresar por esa Puerta de allá Supongo Pareces distraída A los Jinetes Nos definen Muchísimas cosas Nuestra misión Nuestros dones Y nuestra soledad Masacre Era mi único compañero Desde hace más tiempo Del que pueda recortar Señora Yo Olvídalo Al jinete No lo define su caballo Pues de hecho Si Porque como puede ser Jinete sin caballo Si no tienes caballo No puedes ser jinete Digo Eso es lo que me dice a mi Mi lógica La neta No se Discrepo Con Con furia No te puedes llamar Jinete si no tienes un caballo Je Y estoy seguro De que el 80% Estara de acuerdo conmigo Y el otro 20% dirá Nel Que es un caballo Jeje Algo así por el estilo No A ver Entonces Aquí ya no hay nada Bueno podría subir a esa plataforma Pero la verdad Dudo que llegue Si no La neta no llegue Bueno Bueno les diré Que Posiblemente llegaría Si me diera A ver voy a intentarlo Voy a intentarlo Esto Podría ser una de las cosas Más locas Que haya hecho en mi vida Pero lo voy a intentar Ay no Estuve a punto De llegar Vieron Vieron que casi me salía Casi me sale La locuchura Que iba a hacer Y creo que si llegaba Pero no hay nada Ahí Así que Para que llegar No olvídelo Para que hacerle Echarle ganas de llegar Ahí si definitivamente Ni siquiera hay nada De provecho Uy A ver El pecado capital Está de este lado Creo que de momento Voy a ignorar esta ruta Y me voy Espérate Espérate Que dejé de correr Dejé de correr No sé por qué Pero por un momento Dejé de correr Y me asusté Me acobardé En el último segundo Antes de saltar Ok vamos bien Incluso Pude haber utilizado Únicamente los torbellinos Pero no sé Soy más de balancearme No 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 lo hagas No ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió eso? No, no, no entiendo No entiendo ¿Qué pasó ahí? A ver No creo que sí Me voy a tener que balancear Es que en el último Hay como unas piedras Y esas piedras No sé Creo que no me van a dejar Balancearme Ok Entonces iremos volando Pues ya que Al cabo soy la señora De la tormenta Uy mira Y creo que ya encontré Por dónde Una lucecita Este no es el camino No, sí Este es el camino No, sí Este es el camino Entonces ¿Para qué carambas Es el camino? Ok La ruta de abajo Es otra de esas cosas Que se quedan Como de tarea En algún momento Tendremos que venir A explorar ese lugar Para Para ver Que nos encontramos ¿No? Me encontré aquí Depósito de ánimas Grande Bien, bien, bien Los depósitos De ánimas grandes Me gustan Montón grande De ánimas Otro Bien Todo esto Me está ayudando De por sí La última vez Recolecté Más de 15 mil Almas Y las cambié Por niveles Y únicamente Me alcanzó Para subir Dos niveles O sea En este punto Ya me van a dar Muchas más almas De las que me daban antes Porque para subir De nivel Si requiero De bastantes De ellas ¿No? A ver Ya valió aquí Gorro todo Creo que aquí Es dejarse caer A fuerzas ¿Ven estas paredes? Creo que necesito Un poder especial Para poderla subir Y creo que ese poder Es de hielo No sé Se ve como si fuera De hielo Lo único bueno Es que de estos huevitos No salen arañas Para que como me caen gordas Las mendigas arañitas Y más cuando Se amontonan Es una de las cosas Que más me desagrada Ok, vamos bien Esta es la ruta Atentos Que esta es la ruta ¿Qué tan cerca O qué tan lejos Estoy del Del siguiente Pecado capital? Señora Vista al frente ¿Qué es eso? Parece otra De esas cosas Que espera Que la matemos Uy Uy Es como una medusa De tierra Con colmillos gigantes No sé Pero está bien Está bien Lo voy a matar ahorita Nada más espero Tener el poder Para matarlos Y no tendré que utilizar La encarnación De la no sé quién Son tan adorables ¿En qué reino Se les considera adorables? Puede que haya exagerado Pero es Inocente Nada es inocente En este mundo Es un mask O sea que no hace nada ¿No? Es lo que me está diciendo Creo que sí Creo que Creo que sí Es bastante inocente Ok Me subo Oye Qué bonito Pero Y luego O sea Está bien Ya Ya vi que me puedo subir Al mask Pero qué más Uy Lo muevo Qué loco A ver Me gusta Me gusta Tengo que llevarlo Hacia Pues de hecho Creo que desde aquí Ya puedo Pobrecito Perdóname Por maltratarte Pero Esa es furia ¿No? Me disculpo Por furia Pero pues así es ella Le vale gorro la Parece que al menos Tu monstruo adorable Servirá de algo Señora Eso ha sido cruel Incluso Viniendo de ti Porque lo golpeé Nada más porque lo golpeé Para que se moviera La gente golpea A los animales Todo el tiempo Para que se muevan Ay Araña Ahora sí Hablando de las mendigas Arañitas Aquí Ayota Vamos ¿Eh? Sigan saliendo Todo lo que quieran Mientras no salgan Por decenas Todo está tranquilo La gente todo el tiempo Golpea a los pobres animales A ellos son los A los que les deberían Decir crueles O los que les dan De latigazos A los pobres caballos Para que se mueran Hablando de caballos ¿No? Híjole Para que se mueran Dije no Para que se muevan Perdón ¿Qué hubo? Le gusta ¿No? ¿Cómo? Te esquivo mis No, no, no Cuidado con furia Cuidado con furia Que hoy viene encendida ¿Eh? ¿Se fijan? Así cuando Cuando me pongo A jugar Darksiders Continuamente No, no, no No vengo prendido Vengo en falla Un momento Híjole Este sí me alcanzó A pegar Mondrian Ok Gracias Gracias furia Te detieron dos Dos más Pensé que este ya Se había muerto Juraría que ese mono Ya se tenía que haber muerto Pero parece que no Parece que no se iba a dejar Matar tan fácil Y sencillo ¿Cuándo voy a poder Destruir estas cochinadas Chihuahuas? ¿Cuándo? Me deberían de darme Ya mi poder Mi poder necesario Y suficiente Para destruir eso Y tienen razón En los comentarios Estaban Estaban diciendo Que qué chido sería Si tuviera el ataque Que tenía muerte En el dos El agarre de almas No me acuerdo Cómo se llamaba Que tenía una garra Con la que se colgaba De las De los lugares O incluso Con lo que podía Traer objetos Que estaban a lo lejos Ese poder Era uno de los De los chidos De los que te facilitaban Muchísimas cosas Pero tristemente Ahorita no lo tenemos Y pues ya ¿Qué se le va a hacer? ¿No? Descanso de Nephilim Creo que es momento De utilizarlo Porque tengo muy poquita vida Momento de gastarme uno A ver Creo que de aquí Ya no hay nada Podemos seguir avanzando Por esta ruta Por cierto De repente Dicen en los comentarios Epsilon Debería subir Los otros dos juegos También O sea Refiriéndose a Darksiders 1 Y Darksiders 2 Amigo Probablemente Seas nuevo en el canal Y por eso no sabes esto Pero Darksiders 1 Y Darksiders 2 También están en el canal Y hay lista de reproducción De ambas Series De hecho Te aparece aquí Como sugerencia De repente Darksiders 1 Pero créeme Que los otros dos También están en el canal Pero probablemente Eres nuevo en el canal Y por eso no lo sabes Siempre que se pregunten Si yo he subido algún juego Simplemente pongan el nombre Del juego Epsilon Gamex Y ya Así se van a dar cuenta Si ya lo subí o no Primero chequen eso Y luego ya me preguntan ¿No? Digo Es una sugerencia ¿Y esa banderita? ¿Y esto qué es? Parece el cadáver De un gran monstruo Dinosaurio Monstruo Un demonio gigante ¿No? Mire Por lo menos Ahí está Bulgrim No recuerdo Haber Entrado Por estas zonas Con guerra Ni con muerte Y eso que con muerte También recorrimos La tierra Muy poquito La verdad Con muerte Recorrer la tierra Fue algo así Muy Fue nada más Como por un instante También lo hicimos Pero Pero no tanto Como con guerra Y como lo estamos haciendo Ahorita con furia Básicamente Con guerra Fue quedarte en la tierra Todo el tiempo Nada más en algún momento Te vas a A donde están los ángeles ¿No? Con furia Ahorita llevamos Todo el tiempo En la tierra Pero con muerte No era cambiar De entre reinos Y fuimos al infierno Fuimos al Al A la tierra De los hacedores A todos los lugares Tengo 23 mil almas 23 mil almas Válgame Subir de nivel Subir de nivel Subir de Nivel Creo que con eso Estamos bien Veamos si le podemos Comprar algo Creo que no Podría comprarle Artefacto demoníaco Y artefacto angelical De pronto son útiles Cuando voy con Ulfain Aunque no suelo Ir mucho con él Pero Pero podría ser Muy útil también Pero está bien Hemos subido Tres niveles Que me vienen Muy muy bien Vamos a subir Uno de salud Logro desbloqueado Soy 25 veces Más fuerte Que tú Orale Que buen logro Que buen logro Y así vamos ¿Qué es esa cosa Que está ahí sentada En el trono? ¿Será él El espíritu El espíritu De la navidad Pasada? ¿Será él El pecado capital Que he estado buscando? Posiblemente Sí Ábranse a la goma Todo No me estén molestando No Estoy para que Me esté Se empieza a trabar Se empieza a trabar Esto Ya vamos a empezar Con cosas Jueguito Ya vamos a empezar Con cosas De que te metrabas No No me empieces A salir Con tus porquerías Porque si me enojo Caray Aquí hay alguien Colgado No sé quién es Aquí está vivo Oye Se parece A muerte Creo que me copió Creo que le copió El traje a muerte ¿Qué le pasa? Ok bueno Ya me lo reventé Qué bueno Pero quién es ese Siento que ese Es el pecado capital ¿Eh? ¿Quién podrá ser? A pereza Ya lo maté ¿Quién más estaría Sentado en un trono? ¿O Orgullo? Orgullo Pues orgullo Es soberbia ¿No? Creo que sí Orgullo es soberbia Me confunden De hecho ese no es espíritu Ese no es espíritu Ese no es pecado capital Este nada más Es un gordo En una silla Y ahí ya Se acabó Se acabó la historia No hay más que descubrir Uy Uy Permíteme Permítame señor Permítame señor Con eso No Definitivamente la regué Voy a sacar este Ahí va Uf Ya sacó algo De la panza No sé qué No Espérate Me está bajando Se murió Ok No sé qué era eso Pero si me hizo batallar Imagínense cuando lleguemos Con el pecado capital Que sigue Podría ser Gula Con eso De que están saliendo Gorditos Tal vez Tal vez el siguiente pecado capital Podría ser Gula No nunca sabe Gula tiene que ser un gordito Están de acuerdo conmigo ¿No? Tiene que ser un gordito Ahí va Arriba Arriba Eso Eso Bien Ese que está ya ¿Quién es? Es como un hechicero El hechicero Con sus poderes Sus grandes poderes Ay Híjole Haca de cantar Y pegué Epsilon ¿Quién es ese? No tiene cabeza Parece sacados Desde el astro Ahí viene otro Ya me tengo que poner serio Porque estoy dejando Que me peguen demasiado Y no deberían estarme pegando Tanto Estoy desperdiciando vida Aunque tengo muchos de estos Muchos cristales De salud pequeños Pero tampoco es como Para desperdiciarlos No por eso Me voy a confiar tampoco A ver este Hechicero Con sus poderes Ay Híjole Ok Con el rayo El poder del trueno Me lo reviento Muy bien Muy muy bien Esta bandera Escucho a alguien Aquí viene otro Míralo Ahí va Arriba Y Abajo Se acabó Esto pinta mal Esto pinta mal La estuve regando bastante Aquí hay un cadáver de alguien Creo que ya le quité Lo que tenía ahí Hay mucha agua Pero no hay túneles Ni caminos secundarios Que yo pueda apreciar A simple vista Por ahí Tal vez la ventana abierta Mira allá arriba Si hay algo Allá Híjole Allá hay un rojito Ahí sí que hay un rojito Vamos a sacar el trueno Vamos a sacar un descanso De Nephilim Y nos lo vamos a reventar ¿Vas? Eso Eso Está bloqueando todo Está bloqueando todo Uy Buena Bien Se parece a guerra La capucha que tiene Se parece a guerra Dije que se parece a la de muerte Pero no Ya viéndolo bien Se parece más Al traje de guerra Que al de muerte Núcleo estimulante Oye Ese Ese es muy bueno Creo que ese es muy bueno No me alcanzó A regenerar Ningún descanso De Nephilim Pero bueno Tendré que utilizar estos Fragmento de salud Pequeño No me curan Lo suficiente Ya en este punto Porque ya tengo Muchísima salud A comparación De lo que tenía antes Oh mira Debería estar rompiendo Los tambos estos Salen Cosas Cosas útiles Cosas útiles E inútiles también ¿Puedo subir por ahí? Necesito al Longuito O sea ese de ahí Al Longuito Ese volador ¿Qué es? Mira otro de tus adorables Ya le va a hacer bullying Ya le va a hacer bullying Ya le va a hacer bullying A la vigilante Ah caray ¿Qué pasó? Como por qué se fue para allá El almita Oh lo absorbe Que loco Bueno Uno más Fragmento de salud Pequeño ¿Qué más hay por aquí En los tambos estos? Debería haber cosas útiles Nada Nada de mucho valor Nada de mucho valor Esta puerta se rompe Debería romperse O debería abrir Hay otra de esas cosas Que todavía no puedo Que todavía no puedo usar Botes de basura Digo bolsas de basura ¿Para qué será eso? Tengo mucha curiosidad Por saberlo ¿Esta puerta qué? ¿En serio no la puedo abrir? De momento no hay forma De pasar de aquel lado Así que no me queda más Que subirme a Longuito Este Ah espérate Espérate Que aquí si hay cosas Mira aquí hay una lucecita De acá salió un enemigo Que ya peló De acá salió otro Que va para arriba Y se mueve Muy bien Y ya Fue todo Ahora si Vamos con el Longuito No espérate Que todavía falta Aquí hay una puerta Grande abierta Y por aquí Debería haber algo importante ¿Escucharon eso? Ay son bichitos Son bichitos Ok Eso Ay jole Uno explota Uno de ellos explotó Orale Orale Uno de ellos explotó Que loco Y siento que van a salir más Porque está esa cosa Y hasta que no la destruya Van a seguir saliendo De esos bichos Así que bueno No me queda De otra más que Más que subirme Ahora si a Longuito Por lo menos Ya exploramos ahí Y vimos que hay algo que Con lo que hay que tener cuidado ¿No? Espérate tú Espérate tú A ver ¡Pum! Eso Ahora Un poquito a la izquierda Digo a la derecha ¡Pum! Eso es Y ya desde aquí bichito Gracias Se te agradece Toda tu ayuda Y tu apoyo Perfecto ¿Quién más? Pues ya aquí no hay nada Mira hay un colgado ahí Eso sí Eso sí Ahí hay un colgado Lo dejaron colgado Al pobre Qué mala onda Qué mala onda ¿Cómo lo bajaré? Se supone que tiene que haber Alguna forma de bajarlo ¿No? Como baje al otro Ni un trancazo Pero no lo alcanzo Desde ahí Será que en algún momento Voy a poder lanzar cosas ¿No? Yo espero que sí Digo Todos los jinetes Tienen la habilidad De lanzar cosas Guerra 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 que lanzaba Guerra tenía una pistola ¿No? Según yo Igual que muerte Muerte tenía una pistola También Y la pistola que tenía Según eso Decían que la pistola Era de De Conflicto De disputa Le decía a este guerra Digo le decía muerte Disputa Entonces Pues no sé La verdad Ya no sé Qué pensar al respecto Nada por acá Nada por acá Ok Vamos a dejarnos caer aquí Rompemos esto Importante Porque de repente Salen lucecitas Como esta Mira Fragmento de ira Muy útil Casi no los utilizo Pero Muy útiles En su momento Aquí nos encontramos A otro Bulgrin Otro Bulgrin Que me podría subir De unos cuantos niveles Más Pero Cúmulo de ánimas Mediano Pero lo vamos a dejar Para después ¿No? Ya después Que me suba de nivel Voy a juntar Una buena cantidad De almas ¡Ay! Ángeles ¡Órale! Allí hay ángeles Y se están peleando Contra los demonios Es la primera vez Que vemos una pelea De ángeles Contra demonios Aquí En el 3 Les ganaron Pobres Pobres incautos Pobres incautos Qué fácil Se los reventaron ¡Eyubo! No hay falta El respeto Así Un chistosito Se cree Adiós Adiós Es que se curen Los infelices Ahí va Adiós Me espero que se quite La guarda Y luego lo golpeo Fácil ¿No tiraron nada Importante? No, creo que no El descanso de Nephilim Ya lo tengo completo Bien 3 de 3 3 de 3 En descanso de Nephilim Honguito Pero según esto Dice que el pecado capital Está hacia acá O sea La ruta de la izquierda Es algo que tendríamos Que tendríamos que explorar Pero no ahora Más adelante Según lo que dice Esto Aunque esa lucecita de allá Guácala ¡No manches! El agua está tan puerca Que te mata ¡Qué loco! ¡Qué agua tan cochina! ¿Por qué carambas? La vigilante no me avisó Tenía que haberme dicho No, oye No manches el agua Está bien puerca No te metas Porque te mueres Se supone que para eso La traigo Se supone que por eso Viene conmigo la vigilante Híjole Descansó Descansó de Nephilim Listo Se acabó Tenía que haberme dicho Oye No te metas Porque el agua Se ve tan puerca Que te puede asesinar Y entonces yo habría dicho Ah, ok Gracias No, no me avisó nada Por lo menos pude recuperarme Bueno, yo debí haberlo supuesto Por el Sí, debí suponerlo Por todos los cadáveres Que hay ahí en el agua Digo Mi sentido común Debió haberme dicho Oye, no te metas Porque se ve como que Eso te mata Ok Entonces ya sabemos Para qué es el honguito ¿No? El honguito debería ser capaz De desplazarse por esta zona Pero resulta que el pecado capital Está por acá Así que Bueno, lo haremos Lo haremos después Dejaremos eso De balancearnos Por las aguas cochinas Para otro día Aunque creo que De todos modos Necesito el honguito Para subir de este lado Sí Definitivamente Lo siento honguito No te salvaste Yo quería que te salvaras Pero Tristemente para ti No tienes Salvación Vamos Vamos Eso es Espera, espera, espera Aquí Eso es Pobre Pobre honguito Lo lastimo Lo lastimo Para que se mueva Qué cruel Pero bueno Es un videojuego Así que me vale Si fuera la vida real Sí diría No manches Pero no Es un videojuego Hay que entender Hay que separar las cosas Siento que ya estamos muy cerca Ay caray ¿Qué fue eso? Ay un hipogrifo Caramba Ok Bueno Hipogrifito Hipogrifito ¿Cómo te cuento mijo? ¿Cómo te cuento? Ay que buen guamazo Espérate 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 Me chute Me chute el descanso de Nephilim Y lo esquivé ¿Se fijaron? Qué buena trata Qué buena treta le jugué Hice como que me chutaba Hice como que me chutaba Mi descanso de Nephilim Y lo esquivé justo en el último segundo Muy buena Muy buena se dio esa Medium Larcher 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 ¿Cómo se pronuncie? Fragmento de adamantio Pues lo siento angelito Te quedaste sin tu fragmentito de adamantio Ahora es mío ¿No deberían estar hechas de adamantio las armaduras de los ángeles? Debería encuerarlo ¿no? Y quitarle toda la armadura completa Digo ¿Para qué la quiere? ¿Ya se murió? ¿Ya se murió? ¿Cómo por qué necesitaría una armadura el angelito? No la ocupa Definitivamente no la ocupa Aquí hay más cosas Mira Van arriba Eso Eso Todavía no me sale el combo como yo quisiera Este Para levantarlos Es que tienes que lanzar Esto cuando Brilla Eso Tienes que esperarte a que brille Y nunca me espero a que brille Entonces ese es el problema Siempre lo hago antes O lo hago después Y Y todo sale mal Todavía no puedo pasar por aquí ¿Por qué? Tal vez haya un agujerito por ahí en algún sitio Creo que puedo subir por allá arriba No De hecho no ¿Qué onda? ¿Qué onda señor? ¿No puedo pasar por ahí todavía? Muy mal Muy mal Bueno Entonces si tendremos que irnos por esta ruta Y ya Encontrarnos de una vez por todas Con el siguiente pecado Capitalino El siguiente pecado capitalino Esta división de camiones Me hace pensar que Que vamos por el camino correcto ¿No? Mira aparte aquí hay un demonio Ahí va Para arriba Hay angelito Angelito por favor Te estoy ayudando con el No me salgas con tus angeladas A mi no me salgas con tus angeladas A mi No Quédese y no se pare Jamás en la vida Jamás en la vida Chihuahuas Medium Larger Todo mío ¿Dónde está la personita que estaba hablando? ¿La maté? ¿Acaso la maté? Había una personita hablando ¿No? Fuera de mi camino Escoria con alas Uy Qué buen espadazo Este es muy fuerte Ese Ay jole Este de aquí es muy fuerte Vamos a mandarlo para arriba No se deja No se deja tan fácil Uf Ve que espadazos me mete No manches Qué buenos espadazos Se lo tengo que reconocer ¿Quién les enseñó a pelear Mi hermano guerra ¿Acaso? ¿Acaso les enseñó a pelear Mi hermano? ¿De dónde sacaron Sus múltiples espadazos? No había visto Alguien meter espadazos Tan fuertes Desde mi hermano guerra Jamás Jamás Me pregunto si ese Ay se desapareció el tanquecito Apenas que iba a decir Me pregunto si el tanquecito Todavía tiene gas Hazlo lo mejor que tengas No te servirá de nada Bien Golpealos Golpealos Con esos taguitas guerra Digo Perdón Me va a matar Me va a matar Andarme confundiendo con guerra Ahí va De eso no te proteges ¿Verdad? De eso de explosiones Nadie te juro Hay un colgado Allí arriba Ya lo vieron Yo lo bajo Como no Vamos a hacerle el favor De bajarlo De ahí Vamos a hacerle el favor De bajarlo De donde está Estas maderas se rompen Creo que no Creo que no No se rompen Estoy buscando A la personita Pero no la encuentro Y creo que no La voy a encontrar Hola Hola personita No No hay ninguna Personita Por aquí Rompo esta telaraña Estoy seguro De que escuché A alguien pedir ayuda Pero creo que fue De este lado Creo que si fue De este lado O será que se murió La persona Que estaba pidiendo ayuda Puede ser También puede que Se haya muerto Esa persona Ok Pues si no se puede No se puede Y ya se acabó Dale ya Me estampe Quiso jugar A Mario Bros Y se metió Un cabezazo ahí Vamos Por aquí Fragmento de fuerza Bien Bien No está nada mal No está nada mal Para mi Aquí quien más está Otro demoniacito De esto Necesito acomodarme En un mejor lugar Para pelear Ok Aquí estoy bien Híjole Se me amontonaron Entre dos Se muere Adiós Ya Con esto Descanso de Nephilim Ya tengo dos Pero Vamos a gastarnos Unos fragmentos De estos Primero Porque curan poquito El descanso de Nephilim Cura bastante Entonces no hay necesidad De ser tan violentos Con ellos Rompe 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 Que no sale Me salen tantas lucecitas Gracias al item Del látigo Quiero pensar Por eso me salen tantas lucecitas Últimamente Uy Aquí está uno de los pesados Bien Bien Uy ¿Qué hubo? Vamos Buena ¿Qué logro me dieron? Ni siquiera alcancé a ver Qué logro me dieron Pero Algo Algo bueno Tiene que haber sido Algo bueno Tiene que haber sido Lo que me dieron Por haber matado A la fregadera Según esto Dice que la ruta A seguir Ah caray Un ángel Angelito Más arriba No se murió No se murió No se murió Ahora sí Ya se murió ¿Que no vengo De ahí abajo? No creo que no Parece ser que no No creo que sí Ah ese sí tenía gas Ese tanque de ahí Sí que tenía gas Creo que ya sé Por dónde es Va a ser por este lado O sea me regreso Otra vez a donde estaba Arriba Pero en esta ocasión Si trato de llegar allá Definitivamente No llego Ni para qué hacerle al Mickey ¿No? A menos que llegue Por la baldosa esa No sé Pero presiento Que la forma De llegar a donde está El pecado capital Va a ser justo Por esta ruta Y de hecho Allí es donde está La chica perdida Miren Salí justo detrás De donde está La chica perdida Y aquí está el bicho Oh el bicho que explota Muy bien Muy bien Ahí está el bicho que explota La cosa aquí es Si me bajo ¿Puedo regresar? Parece que sí No niña Vengo a salvarte Relájate ¿Qué es esto? Cinco son multitud He salvado a cinco humanos Con ella sería el quinto humano Que salvo Bien Para Para ser tan mala Furia Tiene su corazoncito Digo Está salvando humanitos Sea por beneficio propio ¿No? Los está salvando Y eso ya es ganancia Bicho ¿Dónde estás? ¿Y el bicho? Bicho Oye Ven para acá Necesito que te tragues eso Órale Cómasela Melcocha Entrele rico Y sabroso A la melcocha Come, 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 come Come Gracias Ahora Apunto Lanzo Fuego Muy bien Necesito otro bicho Por favor Otro bicho Venga para acá bichito Venga, venga, venga ¿Por qué me querrán los bichos? Se fijan que siempre que sale un bichito Viene conmigo así como que Como que le ven cara de buena persona Furia O yo que sé Pero llegan a A pedirle amor Claro que Furia los agarra después Y dice Tómala Aquí está tu amor Y pues le sale el tiro Por la culata ¿No? Explota Bien Ahora Tendré la puntería suficiente Como para romper ese Yo digo que sí, ¿no? Si lo lanzo desde aquí Chance y si ando llegando Ven para acá Y cómete la melcochita Órale Cómase la melcochita Cómase La melcochita A ver Tal vez habrá alguna forma De abrir esta puerta Por el otro lado No No, no la hay No, no la hay Si la hubiera Obviamente no se podría abrir Ese Ese agujero de allá ¡Uy! Si le di ¡Ja, ja! ¡Qué puntería, mamá! ¡Qué puntería! No, hombre No, hombre Soy bárbaro Dame luz La luz es para ¡Uy! Artefacto angelical ¡Qué bueno! ¡Qué bueno con el artefacto angelical, eh! Ahora Ya que estamos aquí Ahora sí Podríamos Avanzar Tal vez Y solamente Tal vez El hecho de abrir Esta puerta grande Creo que estoy Creo que ya he resuelto El acertijo, eh Es para poder sacar Este bicho Si no, ¿por qué otra razón Pondrían una puerta Tan grande? Sí Debe ser para esto ¡Vamos, bichito! ¡Vamos! ¡Mueve! ¡Ey! ¡Qué bueno! ¡Bicho, espérate! ¡Me estás dejando! Tú tranquilo, eh Tú tranquilo Debe ser por aquí Y este Me lo llevo para Allá ¿No te caes, bicho? No, si se cae Claro que sí Y mira ¡Llegué! ¡Fácil! ¡Qué bueno soy! No, hombre Yo que sabía Que el bicho volaba De haber sabido Que el bicho volaba Desde el principio Hombre Medium launcher No sé qué Es el puesto de avanzada celestial De hecho, hay espadas Yo debería de agarrar Una de esas espadas Aunque no, digo Soy un jinete Soy la más ruda De las jinetes Yo digo que las armas De los jinetes Son mejores Que cualquier arma De ángel ¿No? Al menos deberían No por nada Son reconocidos Los jinetes ¿Qué me encontré aquí? Yo vi como que cayó Una lucecita Pero ya no la veo A menos que se haya quedado Buggeada ahí Gracias Si ese es el caso Entonces les agradezco Mucho por buggearme Las lucecitas Y creo que sí, eh Creo que sí Eso es lo que pasó Me buggearon una luz Qué mal Qué mal por mí Según esto Dice que el pecado capital Está de este lado ¡Uy! Y tendréis que Siente la quemadura De la hoja del cielo Bien Odio hablar Ok Que comience la violencia Entonces Ya me están pegando Ya me la están aplicando Muy bien ¿Quién más? Bien Por lo menos Están cayendo De De Entre todos O sea Están tomando su medida Caen de De dos en dos Tal vez en algún momento Vendrán de tres en ¡Uy! Uno grandote ¡Oh! Campeón angelical ¡Órale! Este sí que se ve Que va a estar pesado ¡Uf! Campeón angelical Bueno ¡Uf! Necesito Tomarme mi tiempo Para esto Solo unos pocos No pueden salvarse Gracias a la luz Del cielo Me alegro De que estés Entre ellos Necesito concentración ¿Eh? Perdón Si me quedo callado Tus primeros parientes Han dejado Una manga En el universo Y yo lo dejaré Limpio De nuevo Por voluntad Del creador Tu descanso eterno Ha llegado ¡Uf! ¡Qué buen bamado! ¡Híjole! ¡Ya se va a acabar! ¡Ya se va a acabar! ¡Adiós! Mate a la primera ¡Qué bueno! Tu ira recae en el lugar equivocado Ginete Tengo mis dudas al respecto Pájaro ¿Has venido A terminar el trabajo Que comentó tu hermano Guerra? No tengo ni idea De lo que hizo O dejó de hacer guerra Ni tampoco me importa Entonces ¿Has venido A robar las almas De mis congéneres? ¿Crees que no sé Reconocer un arma Del señor de las hondonadas? Yo solo sirvo Al consejo Doy caza A los siete pecados capitales O al menos A los que quedan Pero otra tarea Me consume La traición De tu glorioso reino ¡Ja, ja, sí! Contempla mi obra Oh grandiosa Y ríete Apenas podemos defendernos No tenemos energía Como para traicionar A un gran jinete Mi corcel masacre Fue asesinado Por armas angelicales Antes de que lo pudiera Convocar a la tierra Descubriré por qué Y la sangre correrá Confía en mi palabra No le tengo Ningún aprecio A los jinetes Gracias a ti El apocalipsis Está cerca Y nosotros No sé nada Sobre una conspiración Contra ti O tu misión En la tierra De entre los suyos Usiel Tiene Honor Solo porque no lo sepa No significa Que no esté pasando Como puedes ver Tengo mis propios problemas Tal vez Podamos llegar A un acuerdo jinete ¿O sea él es Usiel? Últimamente He visto la destrucción De mis propias fuerzas Como perdía Más y más Cada día Para mi consternación He descubierto Que los míos Caen ante nuestra Peor pesadilla Abominaciones Ángeles no muertos Los demonios También son su objetivo También quiere llevarlos Al reino De los no muertos Ángeles no muertos ¿Y quién Bajo tu criterio Es el responsable? La única fuerza En el universo Capaz de tal herejía Es lujuria ¿Lujuria? Has perdido la cabeza Me he cruzado con lujuria En más de una ocasión No cuenta con tal poder ¿Y qué te hace pensar Que el mundo Tal y como lo conoces Es el mismo En el que estamos? Se rumorea Que un demonio Sin nombre Ha otorgado a lujuria El mismísimo poder Para enfrentarse A las fuerzas Del cielo Y el infierno Un aperitivo Del apocalipsis Transforma Tanto a ángeles Como a demonios En no muertos ¿Morale? Seres salvajes A los que solo Les interesa La violencia Y la destrucción O sea Zombies Y si elimino A lujuria Y así te libero De tu dilema ¿Me darás algo A cambio? Ese es el trato Que me propones Así es Si está en mi poder Y como muestra De nuestras buenas Intenciones Hacia tu persona Que esta hoja Cruzada Te ayude En tu lucha Contra lujuria Si no le paramos Los pies Su creciente poder Acabará con todos Nosotros Descubre Quien intentó Acabar conmigo A cambio Obligaré a lujuria A revelar La fuente De su poder Antes de destruirlo Tenemos un pacto Si descubro Que me has mentido Desearás Que uno de mis hermanos Te hubiera arrancado El corazón Salvación Oye Ya me dieron Les dije Que en algún momento Tenía que Tener un arma Arrojadiza Todos tienen Un arma Arrojadiza Todos La han tenido Todos los jinetes Y en el caso De furia No tenía que ser La excepción Para apuntar Con salvación Mantén Bla 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 Y para lanzar Bla 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 Con un vacío Equipado Mantén RT Para imbuir La salvación Con el poder Del vacío Ok Bien Mira Apunto O sea que si yo hago esto Que hubole O sea si yo Si yo le aprieto así rápido Simplemente la lanza Pero si le dejo apretado La embulle con el poder Del vacío O sea cambio a fuego Y mira Oh buenísimo Me gusta Me gusta Me gusta Nueva arma Nuevos poderes para mi Nuevos poderes para mi Soy fuerte Les voy a destruir Si no les importa Voy a destruir Su arsenal de armas ¿Por qué? Porque no me gustan A mí le dejo Su espadita A todo Lo que tienes Lo rompo Lo rompo todo Tú Rompo De por si están En la ruina Y luego les rompo todo Somos Somos Los ángeles Olvidados O sea lo que está diciendo Es que alguien está Convirtiendo a los ángeles Y a los demonios En no muertos Y cuando dice eso Se refiere a que los está Convirtiendo en zombies Eso tiene que ser Lo que hemos estado Viendo últimamente ¿No? Esos que tienen las alas rotas Así como así Que yo les dije No manches es un demonio No No era un demonio Necesariamente Podían ser ángeles no muertos Los de capucha Serían ángeles no muertos Posiblemente Y los otros son Demonios no muertos Y pues la situación Así como la está planteando Uciel Quiere decir que si está Bastante crítica Señores Yo creo que por acá Vamos a ir dejando El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de apoyarlo Fuertemente Poderosamente Como lo han hecho Hasta el día de hoy Con su like Su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo por el día de hoy Y me tengo que despedir Pero Nos vemos la próxima ¡Chao! ¿Dónde está Bullgrim? Debería haber un Bullgrim Por aquí, ¿no? Estoy seguro De que por aquí Debería haber un Bullgrim Y no lo veo Por ningún lado Necesito un Bullgrim Necesito un Bullgrim Bullgrim, Bullgrim Debería haber un Bullgrim Debería haber un Bullgrim